de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Salto. Si no, no lo podemos hacer. Primero el agradecimiento muy especial al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a nuestra Gobernadora, a nuestro Ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, a Eber Van Toren, y por supuesto al Director García. Y por supuesto a la gente de la Municipalidad de Salto, que mucho ha colaborado con esto, a Belén Croce, a nuestro Director de Asuntos Jurídicos, Alberto Pérez, a nuestro Secretario de Gobierno, Luciano Zapata, perdón, a Juan Arrascaite, y a nuestro Secretario de Obras Públicas, Luciano Zapata. Pero digo todo esto y el agradecimiento tiene un porqué de todo esto. El porqué de todo esto que tiene es porque con esta gente, con Desarrollo Social de la Provincia y con Desarrollo Social de la Municipalidad de Salto, trabajamos codo a codo en cinco inundaciones. Es decir, que Salto ha sufrido mucho, ha sufrido. Y se han hecho un montón de obras y se van a hacer un montón de obras más. He firmado convenios ahora por 257 millones de pesos, que me parece que es un montón, para hacer el puente de Valentín Vergara, para hacer el puente de la Ruta 32 a mediano y a largo plazo. Para trabajar con la retrocavadora como se trabajó hasta el manantial, trabajar del puente de Valentín Vergara hasta hacer todo el barrio Trocha, para que no tengamos más inundaciones. La última lluvia fue de 320 milímetros y la soportamos, gracias a Dios, gracias a Dios la soportamos muy bien. Si no hubiera estado hecha esa obra, en este momento estaríamos con mil, mil quinientos evacuados. Realmente fue una obra maravillosa que mucho la apeló este municipio. Tuvimos mucha aceptación de la provincia de Buenos Aires para que se haga. Y bueno, en este momento, si con ello trabajamos las inundaciones y la gente sufrió mucho, ahora es un momento de alegría, porque va a haber 24 escrituras nuevas, 24 o 23 son? 24. 24 escrituras nuevas que se van a entregar y unos cuantos boletos de compra-venta que después van a ser escrituras, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que me deja la enseñanza de unos cuantos años de trabajo, es que tenemos que seguir trabajando, agachar la cabeza, trabajar, respetar a quienes tenemos que respetar en la provincia de Buenos Aires y trabajar en conjunto. No hay nada que no salga si nosotros no vamos a pelear para que salga y no hay nada que no salga si no trabajamos mancomunadamente, no importa el signo político que esté en el gobierno en este momento. Nosotros tenemos que ir a la Nación, tenemos que ir a la provincia y tenemos que seguir trabajando. Es lo único, la único interés y la única inquietud que nos mueve. Es así lo que tenemos que hacer, es lo que estamos haciendo y es lo que estamos disfrutando en este momento, por supuesto, con el agradecimiento muy especial al director Diego García que se ha trasladado hasta Salto a entregar estas escrituras y estos boletos. Y a las chicas de Desarrollo Social que sigan trabajando como hasta ahora porque ellos son el nervio motor en Salto de lo que pasó. Y a la provincia, el agradecimiento por todo lo que hiciera. Gracias a ustedes por escucharme, en otro momento nos vamos a ver también. Aplausos